El contenido de los cómics es irreal y ficticio. La comunidad Fluffy y Fandom jamás estará de acuerdo en lastimar animales reales. El potro no ha dejado de llorar desde que lo traje a casa. Estas cosas necesitan comer constantemente, así que es posible que esté hambriento. ¡Chip! ¡Me quito de chita! ¡Pachita de de! ¡Por qué la chita se está amada! Lo que significa, es el momento ideal para vaciar al potro. ¿Bebé tiene nuevo papá? ¿Nuevo mamá? El pequeño Pegaso observa temeroso cómo abro la lata. Al retirar la tapa, el potro empieza a piar alegremente por su libertad. ¡Qué equivocado está! ¡Gracias mamá! ¡Bebé te ama! ¡Gracias por dejar salir de beber de mala ratita! ¡Vamos de abajos a bebé! Sujeto al potro por una de sus patitas y lo saco de la lata. ¡Abajos! ¡No! ¡Mamá da cagadita! ¡Chip! 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 Se retuerce y agita sus inútiles alas rápidamente. ¡Chip! 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 Lo puse en el lavabo y lo preparé para exprimirle el relleno. ¡Chip! 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 ¡ Al acercar al potro al agua, empieza a orinarse encima. Cuando terminé de limpiarlo, abrazó mi pulgar desesperadamente. Tomé unas hojas de papel para secarlo. No quiero que perezca tan rápido de hipotermia. Sujeté al potrillo sin delicadeza y lo envolví entre unas servilletas. No le gustó para nada. Busco por la habitación y luego encontrar mis herramientas de la perdición. Escucho al potro quejándose y pidiendo por amor. Preparo mis pinzas y pongo de vuelta el potro en el lavabo. Él observa y pía todo el tiempo mientras suplica. Lo deslizó hasta el lavabo cerca del agujero del drenaje. Sujetó la punta de una de tus alas con las pinzas. Y tiro. Comienza a salir el juguito bubu. Sigo jalando poco a poco hasta que la piel y carne empiezan a separarse de los frágiles huesos del potro. Brutal. Logré arrancarle la carne del hueso. El potro llora y grita y pía de manera histérica mientras patalea en la toalla de papel. Me río un poco a la vez que tomo el antiséptico, el viejo alcohol, con 99% alcohol, y le doy una buena salpicada al potro. Chirp, 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 chirp. Justo en el ala herida, el potro se queja que hay viendo que es agua. ¡Ép, mío, no gusta! ¡Ja, ja, ja! El potro suelta el grito más espantoso que he escuchado. Se escuchaba como si fuera heavy metal para Fluffies. Fue increíble. Grito por más de un minuto antes de empezar a llorar desconsoladamente sobre la toalla de papel. Su llanto y piar son insoportables. Casi se me cae a cortaúñas de la desesperación. Una inspección más cercana a Lala y se ve desagradable. Simplemente se la quitaré al potro. El antiséptico debió funcionar como ácido en esta cosa. Dejando juguito bubú y un grito del potro. Vaya, el potro muestra algo de inteligencia y intenta alejarse lo más rápido que su pequeño cuerpo le permite. ¡Mamá monstruo! ¡Leo con el viejo! El potro empieza a correr por su vida, al mismo tiempo que llora y respira pesadamente. Pero solo llega a la mitad del lavabo. ¡Eve mucho! Y de alguna manera se orina otra vez. Ah, pinche Fluffy, su orina no se fue por el desfagüe en el intento de escalar por el lavabo con sus pezuñas de malvavisco. No le va a funcionar. Le doy un golpecito al potro para mandarlo de vuelta al fondo del lavabo. Se revuelca por el dolor de su hocico. ¡Tocase un dedo y desmucho! Tática Fluffy 101. Buscar piedad. ¡Por favor mamá! ¡Avaya bebé! ¡Pip! 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 Bebé tiene muchos dodositos! ¡Pip! Presionó gentilmente sobre su estómago y rodea rápidamente mi dedo con sus pequeñas patitas. ¡Bebé no chiste! ¡Pip! ¡Pip! ¡Mumas! ¡Pip! Bebé no sabe qué hizo, pero pomete ese buen bebé. ¡Pumbo! ¡Ama bebé! ¡Pip! 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 Una vez que se generó un vínculo de confianza conmigo, vuelvo a remeter con el cortaúñas. Siento una ligera presión en mi dedo ya que la fuerza de sus pezuñitas me agarran con todo lo que puede Cortar su orejita fue aún más fácil ya que solamente es un pedazo de cartílago inservible Luego me suelta y comienza a dar vueltas de dolor en el lavabo Rodeo una de sus patitas varias veces con hilo dental El potro está en la parte del rechazo y aún busca piedad Y de un fuerte tirón el hilo atraviesa la carne y con suerte llego hasta el hueso Brutal El pequeño idiota aún cree que lo amo Por algo más que el dolor Con una mano sujeto al potro Y con la otra el hilo dental Y de un tirón El hilo dental se reventó por la intensidad de la escena Funcionó a la perfección El potro empieza a piar fuerte Está sangrando mucho Debo actuar rápido para que no fallezca desangrado El viejo antiséptico al rescate Hora del dolor pequeñín Es hora del aguardiente El potro se puso histérico Los bebés son para lastimar y causarle los peores dolorcitos Dejó caer unas cuantas gotas cerca de su pata desollada Mientras me suplica y pía El potro se alteró demasiado Empezó a retorcerse intentando escapar de mi mano Ya casi Melisa Elizabeth Heimer Oh mierda Ya sabes Tu madre te matará si te ve abusando de tus juguetes Mierda, 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 mierda Continuará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!